no creo si, Dios mira lo justo y lo injusto si, yo no le camino haciendo daños a nadie para que ustedes me deseen el mal a mi simplemente hago el bien a las personas que mas lo necesitan y los que me echan de cabeza son aquellos que reciben dinero por chantaje si claro que es por envidia pues, yo no le paso haciendo daños a nadie te crees que esta niña de Carmen no necesita esta casita andar en un buen piso limpio aquí y los otros niños Carmen la niña anda conmigo allá donde mi hermana, el chiquito allá el niño pequeño lo mandamos para donde mi mami, es que viera que pegado con mi mami y entonces me dijo que se lo mandara ahora en la mañana saludos Carmen dice un amigo aquí, gracias igual si, mire la mayoría de gente que me sigue a mi en estos canales la mayoría son buenos esos que comentan tonteras se llaman manzanas podridas lo único que les puedo decir que Dios ve lo justo y lo injusto claro, así es y el que anda haciendo maldades tarde o temprano Dios le mete unos azotazos y después quedan preguntando ¿por qué Dios me castiga así? no, las personas no echan de ver ya al final porque Dios hace las cosas definitivamente Carmen lo hacemos con gran voluntad y siempre confiando en Dios que es el que provee todas estas cosas claro, así es estos bloques estas varillas y bueno yo un día le dije a usted Carmen un día se le va a hacer su casita solo tengo mi paciencia así es y mire ya está ya está el principio y digamos que el fin porque ya va arriba ya ya vamos avanzando saludos a la catracha 504 hasta Vivi anda alegre mire alegre que ya nos va a meter adentro saludos desde Uruguay Doni Silva muchas gracias Doni y hombre ya estás mejoranita de tu pie ya se te iba a caer el pie tomamos ponerle inyecciones para la infección le pusieron inyección le hicieron baño de esquina no, mire solo le hice baño de agua con sal y así la lavamos con yodo y con metriolato saludos a la gente de Colombia el amigo Elías Joan Cerrato muchas gracias a toda la raza los parceros de Colombia saludos Ana Méndez Méndez Deni Ordoña bueno ya me están siguiendo bastante en este canal también pero estos videos son exclusivos de ayudas sociales es otro acá si es que el de ayudas sociales no puede transmitir en vivo porque le metieron una sanción ahí sin transmitir por aquí pero este otro canal que es el mío que es el bacano de la línea HN este pues ya tiene la opción de grabar este nos está sirviendo ahorita para los mismos proyectos de ayudas sociales verdad este muchacho es hermano suyo él es mi hermano él es el dueño de allá de aquella casita ahí también envuelto en nylon y luego que me voy a ir con 300 bloques en casa yo los pego ahí no si te lo vamos a gestionar unos 300 bloques para darte ese comienzo ahí estamos todos envoltitos en nylon y yo le digo que solamente uno hay que tener la fe y hay que pedirle a Dios por las personas yo me alegro porque ella tiene un bacano las personas que ayudan y también hay que pedirle a Dios por las personas que se sienten mal por eso es envidioso Carmen porque fíjese que Dios Dios hace todo y Dios mira a las personas yo solo le voy a decir una cosa Carmen yo las cosas yo solo digo Dios que tome el control de estas personas de estos que me hacen tanto daño a mí porque eso es hacer daño no solo a mí sino que a mis niños también yo tengo mis niños y no el daño no me lo hacen solo a mí sino que mis chamaquitos que yo tengo que apenas van a cumplir tres añitos el daño también se los están haciendo a ellos no solo a mí y aparte no solo a eso porque imagina yo tengo esta obra en pie esta obra suya según me perjudiquen a mí la perjudican a usted también es cierto porque esto se para esto no continúa si lo que ellos quieren es quebrarme a mí por todos lados buscar la manera de partirme de repente de grande mirar en las personas que necesitamos porque si como dice usted si le hacen daño a usted pues también a nosotros también porque por medio de usted que nosotros estamos logrando esto exactamente lo que ellos quieren es este acabarme pero bueno Dios tiene el control eso usted yo se lo puedo asegurar seguiremos siempre adelante mientras Dios nos dé pues fuerza dice aquí mira ayuda a gente honrada dice no ayuda es a chanchos dice bueno Carmen es una señora honrada que tiene seis niños y se merece esta casita así es si es que dice que hablaron de Jesucristo lo agarraron a pedradas y después lo mataron y esto pasa aquí en estos medios esto pasa en los medios también que porque como miran el éxito de esta página de ayudas sociales miran el gran éxito que ha tenido entonces eso les duele les arde dicen este lo vamos a desbaratar a como sea pero no se ponen a pensar en los niños así como Anita los niños este los de Carmen son seis ¿verdad Carmen? son seis seis son bastantes Carlos Morales ¿cuántas quedan? si hay un pastor que ha dicho muchas tonteras mías ese video es viejo ese video es viejísimo solo es que hay otro tonto otro tonto ahí que está queriendo agarrar suscriptores queriéndose ser famoso por ese video por unos audios apagalo Ana si apaga el celular porque me está cargando hasta ahora vaya 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 ¿qué le pasó hermano? ¿le ayudo? ¿qué pasó? anda medio ebrio ¿verdad? si vengase para acá vamos uy se va a golpear ahí venga 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 si quería hablar contigo cuénteme que lo ayude si ajá y cuénteme que problema tiene ay pues yo lo ayudo pues levantarse de ahí porque el mire que se metió tremendo porrazo yo tengo una situación tremenda y andro bien tremendo ¿qué le pasó amigo? yo tengo mi casa ajá no puedo levantarla ¿y dónde es su casa? bueno estoy porque te conoce ¿dónde? o sea que no es esa la casa de él no ay cuida yo estoy decepcionado ¿está decepcionado? sí pero así tomando no va a arreglar nada mi amigo no yo te he conocido a ti ya me ha escuchado comentar o sí ajá está entiendo sí no tengo no tengo cuando usted ande bueno cuando sí usted ande bueno me busca oiga yo te he visto aquí aquí sí cuando usted ande bueno me busca para ver que le podemos echar una mano ahí creo que le podemos echar una mano sí ¿tiene hijos usted? no no tiene no tengo donde vivir ¿se rompió la madre en esos bloques? no asada asada no sé es que es que es hijo mira yo aquí la negra mira bacano te voy a decir yo aquí apoyo a todo el mundo yo apoyo a todo el mundo porque tengo corazón lleno noble ahora tú preguntaste por mí si ahora mira esta es una cosa yo no tengo casa yo no tengo casa yo no tengo casa yo no tengo casa donde yo vivo ahí mira este va y aquí yo por lo menos no hay una persona de que no molesta a nadie no molesta a nadie eso es bueno no meterte con nadie ayúdo ayúdo eso es bueno si yo ayúdo mira Anita si va a tu casa arriba Anita saludos a Maggie Fernández saludos por ahí elodita si bueno vamos a ir adelante aquí nos queda de otra que Dios nos dé la fuerza Eusebio García muchas gracias Eusebio la catracha 504 gracias la catracha 504 que está por ahí conectada si muchas gracias a usted por darme esa fuerza siempre pues allá está Carmen mire allá está Carmen en vivo y en directo aquí con Anita que ya está bien del pie apuesto que el amigo aquí si lo pongo a hacer el 4 no lo va a hacer ¿por qué? ¿por qué? porque lo mire que se fue por ahí como que se acostó ahí en el baño yo me llamo y lo bueno que estoy bien junto pero Dios lo hago vaya hágalo pues aquí está no es el 4 me cae de madre que no lo hace pero hay que soltarse de los bloques ah de los bloques sí no pero se está agarrando del bloque usted me está comprobándome que no soy hombre pues no le estoy diciendo que no es hombre pero si usted se soltara así como yo estoy aquí ve así usted me está comprobando de que yo hombre somos todos ajá 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 sí vamos a ver o sea que usted me está comprobando a mí de que yo no le puedo mostrar ¿se siente que anda bien a Happy? sí 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 para acá para acá lo voy a negar sí para acá lo voy a negar soy su amigo sí y le demuestro que soy su amigo y que le hablo con sinceridad me está andando bien pero 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 va a la iglesia el amigo va a la iglesia sí va a la iglesia usted sí que por lo que se descarrió hay muchas cosas ¿verdad? sí tú comprendes y tú sabes por qué bueno dice que me necesita ayuda es el amigo pero así borracho no le podemos hacer nada cuando esté bueno vamos a buscarlo para ver que le podemos echar la manito ahí yo soy hombre oye que es hombre dice vos le crees vos le crees maricruz dice saludos a Giovanni ajá sandía ya vamos a hablar hermano Carmen está creando una mate sandía ojalá y no gracias